El incendio se generó en una de las loncheras eléctricas instaladas en el cableado. La comunidad manifiesta que con anterioridad ya las autoridades competentes tenían conocimiento de las fallas en este elemento. Aquí en el barrio Brisas de Versalles, un cableado de la ESA, se presentó un incendio, gracias a Dios no pasó a mayores, pero la verdad necesitamos el apoyo para que vengan a solucionarnos el problema. Casi una hora y no se presentó nadie de la ESA a solucionarnos el problema. Solamente los bomberos, gracias a Dios, nos colaboraron, pero ellos en sí no pudieron hacer nada. Solamente estaban pendientes que no pasara a mayores. Bomberos voluntarios atendieron la emergencia y controlaron el incendio. Durante varios minutos estuvieron pendientes que nuevamente no hubiese una conflagración. Le pedimos a la ESA que nos hagan mantenimiento a las redes, porque supuestamente que día y que vinieron y miraron, dijo, esto está bastante coleccionado de cables, sí, se ve bastante. También el poste está bastante doblado, bastante deteriorado. Por favor, necesitamos su apoyo, gracias. A esta hora la comunidad espera que cuanto antes sea restablecido el servicio de energía eléctrica para esta zona de la Comuna 6 en el barrio Brisas de Versalles.